No veas aquí abajo, acá donde estamos nosotros. Una, dos, tres. Muy buenas a todos, mi nombre es Isamar Lucía Casayas. Good afternoon, my name is Isamar Lucía Casayas. Muy bien. Isamar, yeah. La que sigue, vanse recorriendo, vanse recorriendo. Hi, mi nombre es Gloria Roja. Hi, everyone, my name is Diana Chaparro. Good job, Rosa. La que sigue. Hi, everyone, my name is Diana Chaparro. Hola a todos, donde soy Diana Chaparro. La que sigue. Hi, my name is Liz Salazar. My name is Liz Salazar. Mi nombre es Liz Salazar. Buenas tardes, soy Cinthia Herrera. Good afternoon, my name is Cinthia Herrera. Muy bien. Cinthia. Good afternoon, my name is Reina López. Good afternoon, my name is Reina López. Muy bien. Reina. Good afternoon, my name is Brenna López. Buenas tardes, mi nombre es Brenna López. Muy bien. Ya cuenta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Janely Sanchez. Good afternoon, everyone. My name is Janely Sanchez. Okay. Hi, Janely. Janely. Buenas tardes, mi nombre es Marika Sanchez. Fuerte. Hi, everybody. My name is Eric Sanchez. Jamaica. Hi, everyone. Mi nombre es Ruby Piñola. Buenas tardes. 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 Good afternoon, my name is Perla. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pere. Buenas tardes. Que a Perla. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Belinda Castañeda. Good afternoon, everybody. My name is Belinda Castañeda. Muy bien. Muy bien. Good job. Muy bien.